Bueno, mira, para nosotros primero cuando se presentaron ustedes en el gobierno, todos los cores, hubieron algunos problemas como siempre hay, pero nosotros estamos creíos y también creímos en Bernardo y en el equipo de ustedes que trabaja muy bien, creímos y también hemos visto otros mentales, no solamente este, y por eso nosotros aprobamos un 100% que en general ustedes son muy buenos.